Buen día Iglesia, Dios te bendiga. En esta mañana, en este día especial, feliz día del amigo para todos, los que están del otro lado, los que hacen Iglesia Restauración, los que compartimos una visión, un propósito y trabajamos en esa misma dirección. La amistad tiene eso, el estar en común, tener una idea, un propósito, tener una meta en común, hacer algo en común. A veces somos personas distintas, a veces hasta tenemos pensamientos distintos, pero entre todos hacemos una sola tarea, una sola meta, cuando nos ponemos en un punto en común. El día de la amistad, el día del amigo, fue instituido allá por el año 1970 y pico, por ahí, en homenaje al día en que el hombre llegó a la luna, diciendo que ese día era el día donde todos estaban reunidos en un mismo logro. Bueno, así estamos nosotros también, unidos en el mismo propósito, proclamar que se puede vivir de otra manera, declarar a las naciones, decirle al mundo entero, que hay una oportunidad distinta, una oportunidad de cambio, una oportunidad de vida, y que se da en Jesucristo. Dice Juan capítulo 15, un texto muy conocido para estas fechas, en la palabra del Señor, lo mismo que en Proverbios capítulo 17 y 27, dice Juan 15, ya no los llamaré siervos, o dice la NTB, ya no los llamaré esclavos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo, el esclavo, el sirviente, no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, dice Jesús, los llamaré amigos. ¿Por qué? Y Él da la clave y la explicación, porque les he dicho todo lo que iba a hacer. En nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en el propósito que tenemos, el Señor ya nos dio una dirección, el Señor ya nos mostró un camino, el Señor ya puso una carga, el Señor ya dijo lo que va a hacer. Va a levantar a la iglesia, va a mostrarnos en medio de la sociedad, en medio de las naciones, va a levantar al pueblo de Cristo, porque la gente tiene hambre, necesidad de ser guiada, porque la gente no sabe dónde dirigirse y hay un solo rumbo posible, una sola dirección. Estar con el Señor, el que da vida, salvación, el que da bendición y plenitud. Así que, a vos que también sos amigo del Señor, a vos que sos mi amigo, gracias por estar ahí y nuevamente muy feliz día. Nos encontramos esta noche, 20 horas, en nuestro tiempo de oración con toda la iglesia.